Sí, bueno, la verdad que ha sido un final complicado para nosotros. Ha habido una acción de Babín un tanto inexplicable. Tiene la boca reventada, no sé si se lo ha hecho solo o qué ha pasado. Supongo que desde la tele se habrá visto mejor, pero bueno, un poco de impotencia porque las explicaciones del árbitro han sido nulas y yo creo que por lo menos merecemos un poco de respeto en ese aspecto. ¿Se deja un partido en el que ha habido un tremendo trabajo defensivo del equipo? Sí, bueno, yo creo que en nuestro ADN está ser solidarios, ser honrados con el trabajo y dar todo por el compañero. Creo que hemos hecho las cosas muy bien y un error a la hora de cerrar en un balón largo ha permitido que se pusiesen por delante. Luego ha sido un poco a la desesperada. Aún así creo que el equipo ha tenido opciones para poder marcar. Y bueno, a descansar y a pensar en el siguiente. Es una pena porque veníamos con muchísima ilusión a este campo. Creo que hemos competido de tú a tú ante un gran equipo y bueno, hay que seguir. ¿Y seguir ya la próxima semana el Cargoso? Sí, bueno, es cierto que quizá estos últimos partidos han sido un poco duros para nosotros en cuanto a resultados, pero creo que el partido de hoy debe reforzarnos en la idea del trabajo que estamos haciendo, en la idea que estamos con el míster a muerte en lo que nos plantea, en lo que nos hace creer y creo que el equipo está creciendo y van a volver los buenos resultados. ¿Y vuelve otra vez la semana larga, como menos para recuperar un poco, no? Sí, bueno, hemos tenido bastantes lesiones. Creo que ya hay jugadores que están en la recta final de recuperación que van a ser importantes para el grupo. Somos una plantilla corta, pero bueno, ya lo sabíamos, no es ninguna excusa y creo que el equipo ha competido bien. Muchas gracias. Muchas gracias.